Música Lo que más me llamó la atención cuando vi una ceremonia fue el hecho de que estaba viendo algo muy antiguo, algo así de los albores de la humanidad. La fiesta del tambor es un nombre mestizo, pues los mestizos dicen así porque en esta ceremonia se usa un tambor también, ¿verdad? Pero el nombre de la fiesta es Tateinerra, es la fiesta de la Madre Tierra. La ciencia de esta fiesta es el hecho de agradecer a la Madre Tierra la cosecha, ¿verdad? Y luego también la ceremonia que se les lleva a los niños mediante el canto del chamán y acompañados con el sonido del tambor los llevan pues a un peregrinaje, digamos a lo que es su paraíso, pues, el lugar donde están todos los dioses. Van a un lugar del desierto que se llama Birikuta, ¿verdad? En donde ahí se juntaron todos los dioses. Los antepasados, porque ellos más que dioses los ven como sus antepasados, ¿verdad? Tienen una relación de parentesco. Estos antepasados son los seres, los seres que mediante su, en su vida, pues, mediante sus obras y lo que realizaron, ¿verdad? Crearon el mundo. O sea, llegaron del mar, acá del oeste, por San Blas, ¿verdad? No había sol, estaba en la oscuridad y, o sea, hay toda una historia donde ellos, ¿verdad? Se fueron caminando como que desde un principio su plan era llegar a la Birikuta. Nomás que no sabían dónde estaba, lo tuvieron que buscar, pues, ¿verdad? Entonces, en este recorrido que dieron, fue como crearon el mundo. O sea, de lugar en lugar, donde iban llegando y que ahora son sus lugares sagrados donde van a llevar ofrendas a sus antepasados y van a conectar con ellos en espíritu, ¿verdad? Y eso ha permitido, digamos, realizar la labor de la creación, que es como nosotros ahora la conocemos, ¿verdad? Está en el desierto de San Luis Potosí. Es un lugar donde, digo, de mucho respeto, donde hay presencias sagradas. Que ahí es donde está el peyote, finalmente, ¿no? O sea, ojícori, como le dicen ellos en Huichol, ¿verdad? Entonces, este es el medio como ellos, pues, aprenden a contactarse con el mundo sagrado, ¿verdad? Y, claro, la guía en todo eso es el fuego, el espíritu de fuego, o sea, para ellos está Teguari, ¿verdad? Es la guía del chamán, o sea, es, digamos, de esta comunicación con el espíritu de Dios que se manifiesta en el fuego, es donde ellos pueden recibir mensajes en sus sueños, pueden tener visiones, pueden tener, ¿verdad?, intuiciones. Y por este medio es como aprenden, no tanto porque uno se lo puede transmitir a palabras, ¿no? Sino que algo se les tiene que revelar, ¿verdad? Ya sea en sueño o en visión, para poder ellos adquirir, pues, dones de estos antepasados, ¿verdad? Que dones que son elegidos a cambio del trabajo, en parte devocional, pero en parte también muy pesado y físico, de ir a muchos lugares sagrados donde estuvieron estos antepasados, estos dioses creadores, a renovar la fuerza y reequilibrar, pues, lo que esté desacustado en las energías del planeta, del mundo, de la madre tierra, ¿verdad? El sacrificio, digamos, siempre está presente en una fiesta, porque más que fiesta, es un momento de entrega, es un momento de entrega de una ofrenda, de una labor previa que se ha llevado, y en ese momento se está entregando, pues, frente a los dioses, frente a los espíritus de luz, que lo van a recibir, y a cambio, ¿verdad? Van a elegir salud, bienestar, es un trabajo energético que está haciendo ahí, ¿no? Se llega a matar la vaca, pero parte de la ceremonia es acompañar el espíritu, cruzarlo ya del otro lado, y a la hora, pues, ya de clavarle el cuchillo, ya es el último acto, pues, nomás, ¿verdad? El animal se le pide perdón, se le agradece por, aquí a través de él, pues, la gente va a poder sanar, y no solamente la gente, o sea, se puede, se pueden defender energías, ¿verdad? Son positivas para la vida, para el crecimiento, ¿verdad? Pero en sí, en sí, el sacrificio es necesario porque por medio de la sangre, los espíritus, o más bien las entidades, ¿verdad? Se pueden cruzar de la dimensión espiritual a la de nosotros, y por medio de la sangre, ¿cómo se pueden regresar? Si no hubiera sangre, no pudieran regresar. La sangre tiene una energía especial, y que es ideal para estas entidades espirituales de luz, para poder moverse entre las dimensiones. Venado, peyote y maíz son la trilogía huichol. O sea, el venado, el hícoli es venado, ¿sí? El venado es maíz, y viceversa, o sea, el espresso es lo mismo. Porque por medio del fuego se abre la comunicación al universo. El fuego es como una antena, es como una antena que por su vibración, ¿verdad? Puede ser escuchada, pues, en todo el universo, ¿sí? O sea, y ahí todos los seres de luz, todos los seres sabios del universo escuchan. Todo lo que sea sagrado, pues, desde Cristo, si quieres, Buda, el venado, o lo que uno tenga, ¿verdad? Estos son los seres que le contestan al chamán. O sea, el chamán de repente pregunta cosas, y ellos les contestan. Inclusive lo guían en decirle cómo tiene que trabajar, qué tienen que hacer, dónde tienen que llevar la ofrenda, qué hace falta, ¿verdad? O sea, hay una comunicación. Y el que ayuda en todo eso mayormente es el venado. El venado es el mediador. Si el chamán dirige una plegaria a cierto espíritu, el venado es el que va y lo busca y le dice y lo contacta. Así esto, a lo mejor, como se lo dije, como se lo expliqué, puede sonar muy misterioso, puede que, bueno, digo, a lo mejor son cosas que están tan salidas, digamos, de nuestra razón, de nuestra comprensión. Digamos que cuando uno se adentra en eso, en esa costumbre, pues es como uno va entendiendo, pues el huichol nace aquí en este mundo para hacer esta labor, pues lo que uno aprende con ellos es compartir, compartir con los demás. Lo que uno tenga, uno comparte, ¿verdad? Y esta es una ley cósmica, ¿verdad? Cuando dejamos de compartir, de agradecer, de amar al prójimo, también dejamos de amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces esto es algo, pues, que debemos de cuidar bastante, ¿verdad? De no perder de vista esta idea sencilla, ¿verdad? Porque en el fondo, o sea, el dios que ellos están cuidando, etc., es un dios de amor, debemos de demostrarnos que somos capaces de vivir y de dar amor. Gracias por ver el video.